El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este martes 12 de junio cínico e irresponsable al nuevo gobierno de Italia por haber rechazado acoger a un grupo de más de 600 migrantes africanos rescatados cerca de sus costas en el mar Mediterráneo. Macron, quien este martes presidió la reunión semanal de sus ministros, recordó que el derecho marítimo internacional indica que en este tipo de casos, la costa del país más cercano debe asumir la responsabilidad de la acogida de los náufragos, en este caso Italia. Roma rechazó que el barco que transporta a los migrantes, el Aquarius, atracara en costas italianas y pidió a Malta que le permitiera anclar en sus costas lo que el gobierno de ese país rechazó. Se trata de la primera vez que un estado europeo rechaza que un buque de migrantes sea recibido en uno de sus puertos. El mandatario francés elogió la decisión tomada por España, que decidió acoger al grupo de migrantes africanos en el puerto de Valencia. Fuentes de la presidencia francesa anunciaron además que este país realizará una propuesta a finales de este mes para reformar las reglas europeas para este tipo de casos. El nuevo gobierno italiano está compuesto por una coalición de partidos de la que forma parte una formación política de ideología ultraderechista y anti-inmigratoria, Notimex.